Sí, y ¿sabes qué? Hay una noticia que ha mutado, porque a esta hora, acá en el complejo fronterizo Chacayuta, Arica, Chile, están las autoridades de gobierno, han llegado la subsecretaria de Relaciones Exteriores, subsecretaria de Defensa, y entendemos también que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estamos junto a Blado Mirócevich, diputado acá por la zona. Esto no se sabía, nos toma por sorpresa, usted nos da esa información. Bueno, hemos visto el ingreso de los subsecretarios, que a mí me parece una buena noticia, es decir, los subsecretarios chilenos tienen que hacerse presentes, viendo la realidad in situ de lo que aquí está pasando, que vengan a Arica, una muy buena noticia. Y claro, lo que hay que hacer es una coordinación de todos los servicios chilenos, que no se tome por sorpresa que esta situación, por ejemplo, podría escalar. No sabemos cómo se va a comportar las ganas de salir de Chile, este retorno hacia sus países de origen, no sabemos cómo se va a comportar, pero aumentar el número de migrantes en el futuro, en los próximos días, y por lo tanto Chile tiene que estar preparado. Hasta ahora, mi evaluación es que al menos en la zona de frontera, con los servicios de carabineros, de la PDI, de extranjería, de gobierno interior, las cosas se están haciendo bien, porque Chile está dejando salir a aquellas personas que quieren salir de Chile, quieren volver a sus países. El problema está más bien en el otro lado de la frontera, pero hasta ahora Chile está cumpliendo con una cuestión obvia. La gente que quiere salir del país tiene todo su derecho a hacerlo. El otro lado está el tapón y lo hemos visto a través de la imagen, ayer hubo estampidas, fue una situación bien compleja. La posibilidad de un corredor humanitario, dicen que es algo que no se puede barajar a corto plazo. ¿Qué es lo que usted sabe? Sabemos que ha tenido conversaciones con el gobierno central, porque efectivamente usted es diputado acá de la frontera. A ver, yo creo que, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que esto es a largo plazo. No, aquí hay que tomar una acción inmediata, porque al menos llevamos 12 días de una situación crítica en la frontera, pero llevamos muchos meses más de gente, sobre todo venezolano, se habla de que un 70% serían venezolanos, que quieren volver a su país. Entonces, este tránsito ya lo estamos viendo hace un rato y probablemente va a crecer, por lo tanto, el gobierno chileno con el gobierno peruano. Aquí la verdad es que la pelota está bastante más en la cancha del gobierno peruano. ¿Cómo se hace un corredor, disculpe, diputado, sin tener la posibilidad de hacer un catástrofe asiente? No, hay que hacerlo. No, porque cuando se hace un corredor humanitario de retorno, de salida, para que vuelvan a sus países de origen, se hace, por supuesto, con un instrumento que podría ser un salvoconducto, que tiene que ser un instrumento que el país que lo emite, en este caso Chile, sea reconocible por Perú, por Ecuador, por Colombia, después por Venezuela, de tal manera de que ese migrante pueda no quedarse en esos países, sino que transitar lo más rápido posible, con la ayuda de las policías nacionales, por ejemplo, podríamos establecer este corredor de buses, financiado por organismos internacionales, que permita que pasen lo más rápido posible los migrantes por estos países y vuelvan a su país de origen. Y ese salvoconducto, diputado, para poder plasmarlo en la realidad, ¿qué se requiere? ¿Un trámite en el legislativo o un documento emanado desde el gobierno? Bueno, se requiere un acuerdo entre los cinco países, y que todos reconozcan el mismo documento. Esto yo creo que tiene que hacerse a alto nivel, en conversaciones, en negociaciones de alto nivel. ¿Están gestionando? ¿Se están realizando? Yo sé que usted maneja información. Sí, yo no puedo dar tanto detalle, pero lo que sí puedo decir es que el gobierno chileno, y me consta, está tomando iniciativa hace rato para que esto se resuelva. Porque la situación crítica puede crecer, y la responsabilidad del gobierno peruano hoy día es permitir que esa gente vuelva a su país de origen. Porque yo les digo, ¿cuál es la razón de que estos migrantes estén saliendo de Chile? Hay varias razones, pero si tuviese que resumir en una, es que las condiciones económicas en Chile no les permite, no les permite, por ejemplo, enviar remesas a sus familias en los países de origen. Entonces no le está saliendo a cuenta quedarse en Chile. Por distintas razones, porque también la política migratoria en Chile se está endureciendo, hay más fiscalización, está siendo mucho más difícil encontrar una pega si es que no tiene los papeles, porque sería sin contrato. Todas esas circunstancias están haciendo que muchos quieran regresar. Entonces Chile tiene que colaborar con ese regreso, Perú tiene que hacer exactamente lo mismo, o sea, es que aquí no hay otra manera, no hay otra manera, si es que los países no se ordenan y no se coordinan, lo que pasa en ese vacío es que las bandas de trata de personas y de tráfico de personas van a empezar a hacer su negocio lucrativo, van a empezar a hacer que la gente entre por otros pasos no habilitados, o sea, Perú. Eso sí que es el peor de los escenarios. Ya, perfecto. Diputado, le agradecemos su disposición, conversar con nosotros, sabemos que tiene arte, está invitado a la reunión por lo pronto. Bueno, a la una y media nos reuniremos con todos los subsecretarios que vienen del gobierno central en la delegación de Arica, porque necesitamos saber cómo el gobierno va a enfrentar esto. Hasta el minuto yo diría la evaluación es positiva, Chile no ha sido el problema aquí, no ha sido el problema. Muchas gracias, diputado. Es lo que está aconteciendo entonces acá en el complejo fronterizo de Chacayuta, es la noticia del momento con el arribo de las autoridades del gobierno central a esta zona, están reunidos con los jefes de servicio, tanto de aduana, de la PDI, cierto, de carabineros, todos quienes tienen su trabajo acá en este sector. Esto es de sorpresa, porque se esperaba que todo esto ocurriera cerca del mediodía en la delegación provincial allá en la ciudad de Arica, cerca del Morro, pero se ha cambiado por lo menos esta primera parte de la reunión, según nos comentaba el diputado Vlado Mirosevic, que estuvo ahí con los subsecretarios, los vio llegar, digamos, nos confirma esa información. Lo que está ocurriendo nos dicen ahí, en esa oficina que está allá arriba, con la llegada de las autoridades de gobierno, y ahí se plantea el tema, esto de un salvoconducto, un corredor humanitario, que parece ser el camino, evidentemente los tiempos de la diplomacia no son los mismos que se viven de manera urgente acá en la frontera. Sí, el diputado decía que Chile no había sido el problema, sin embargo, como veíamos, hay una definición que tiene que dar todavía el Departamento de Migraciones.